Esto es muy fácil, logaritmo de x más logaritmo de y igual a 3 Logaritmo de x menos logaritmo de y igual a menos 1 Esto sería logaritmo de x por y igual a logaritmo de 10 elevado a 3 Y logaritmo de x partido y igual a logaritmo de 10 elevado a menos 1 O sea que quedaría que x por y es 10 elevado a 3 Y x partido y es 10 elevado a menos 1 Puedo despejar la x aquí y me quedaría x igual a 10 elevado a menos 1 por y Y por tanto 10 elevado a menos 1 por y igual a 10 elevado a 3 El 10 elevado a 2, esto es de y cuadrado igual a 10 elevado a menos 1 Pasa dividiendo y si resto los exponentes me queda 4 10 elevado a 4 y de aquí y igual a 10 elevado a 1 Este es 100 y x sería 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a 2 2 menos 1, 1, 10 10 y 100 10 elevado a menos 1 Gracias.